Hola, saludos a todos los seguidores de ECO en Miami. Ya Messi tiene un mural en Wynwood, acaban de firmar hace un par de días. Ahí está el mural de Leo Messi en Wynwood, en el barrio en Wynwood. Famoso por sus seguidores. Messi que va a fichar por el Inter de Miami, siempre está en la próxima temporada a jugar aquí en Miami. Y ha creado un mural con la presencia del futbolista argentino, que es la Ciudad del Sol. Se espera que le ve la calidad del futbol en la MLS, vamos a ver qué pasa ahí también del equipo del Inter de Miami. Ahí está el mural en Wynwood, hecho por un artista venezolano. Así que déjenos saber en los comentarios qué creen, qué les parece este mural, qué les parece la llegada de Messi a Miami. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!